Plataformas Digitales 2024 Esto menos Más esto, perdón 754 Oye contador, pero ese cliente Pagó 863.21 Sí Pero, ¿sabes qué? Esa Comisión de 109.21 No es un ingreso para la persona Física Por lo tanto Ese invoice Tiene que solicitarlo el cliente Directamente a la plataforma Digital ¿Vale? Airbnb Si tú me haces una factura Con 863.21 Estás asumiendo un ingreso Que no has cobrado Porque está la comisión que cobra la plataforma Entonces en ese sentido No va a coincidir Nunca la factura de Airbnb Con lo que el cliente paga Con lo que tú recibes Plataformas Digitales 2024 Para obtener el curso ingresa www.gbamundial.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!